La ciudad de Taxco como elemento arquitectónico de alta importancia para Guerrero y México tiene la oportunidad de ser parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, sin embargo se tiene que empezar con un nuevo reordenamiento del Centro Histórico. Durante la ponencia Patrimonio Cultural como motor de desarrollo, dentro del séptimo Festival Internacional Cultural José de la Borda, el hombre y su obra, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guerrero, Arturo Martínez Núñez, expresó la necesidad de que Taxco se reorganice desde la sociedad para reforzar el poder cultural que contiene y que es un referente como una ciudad única a nivel mundial. Pero ¿por qué no aspiramos eso? ¿Por qué no fijarnos el objetivo de alcanzar ser Patrimonio de la Humanidad? Tenemos todo, todo, claro. ¿Van a explicar los cosas? Pues sí. ¿Van a explicar que cerramos el primer cuadro? Seguramente que sí. ¿Van a explicar que los gobiernos municipales y federales y estatales hagan inversiones importantísimas en infraestructura, en interrar cables de luz, en, no sé, no me gusta la palabra prohibir, pero regular que el transporte público venga de transitar por algunas zonas? Indicó que es momento de que se dé paso a un fortalecimiento de los valores culturales tangibles e intangibles que tiene Taxco como destino Pueblo Mágico. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.